Amigos una vez más aquí comentando y saludándolos a todos ustedes, muchas gracias por pasarse de nuevo por el canal, les mando un beso y un abrazo a todos ustedes, vamos a platicar de historias nuevamente del internet que se forman por ahí, a veces extrañas, a veces tristes y demás, vamos a empezar. La historia del día de hoy es bastante sencilla pero tal vez algunos de ustedes no las conocen, bueno en el TikTok si es que ustedes no son usuarios de la plataforma y no están todo el día ahí scrolleando para ver más videos y más videos, tal vez ustedes no están familiarizados con el término mini mini, en este momento en el TikTok hay muchas personas que le comentan a muchachas así al azar y a usuarios como yo o como cualquiera que nos dicen en los comentarios haz el mini mini. Esta es una canción que se ha vuelto muy popular en el TikTok para cuando las chicas hacen un baile y es del autor .40 y pues prácticamente nada más es eso que es el origen de donde salió pues la canción que es el mini mini y que muchas personas pues lo han estado replicando y han estado haciendo el tren y todo esto se convirtió en algo bastante, bastante viral en la cual pues las chicas lo quieren hacer y pues su gusto ¿no? No podemos decirles que no y obviamente las personas que colocan ahí el comentario de haz el mini mini pues lo hacen a una forma de burla para que las chicas pues lo hagan y pues tengan un videito más ahí como contenido y otras personas pues como yo si a mí me comentan haz el mini mini pues obviamente me voy a ver muy mal bailando ese tipo de cosas porque pues yo no tengo ni la gracia ni tampoco estoy bastante bonito ni nada por el estilo ¿no? Pero otra cosa, otro punto bastante controversial de este tema es que muchos usuarios en el TikTok y en todas las redes sociales pues comentan eso pero son señores bastante, bastante grotescos en los cuales solamente están pues acosando un poco a las personas ¿no? Entonces pues yo creo que no tiene nada de malo si la chica lo quiere hacer pues adelante pero ya cuando llevas repitiendo el comentario mil y mil y mil veces pues ya se vuelve un poco tedioso y también un poco repetitivo y puede llegar también al acoso ¿no? Que algo si es seguro muchachos es de que el TikTok nos ha dejado muchos pero muchos de estos trens en los cuales pues se puede disfrutar bastante como lo sería este pequeño bailecito o cualquier otro que a ustedes se les ocurra Puede ser que las canciones si le quede muy bien al baile y así conforme va pasando el tiempo se vaya inventando pero lo que si es seguro es que se queda ahí ese bailecito y todos los videos que se ponen en ese momento pues populares ¿no? Y yo creo que eso también es algo que se puede apreciar bastante de los creadores de contenido que siempre están tratando de innovar y de traer nuevos trens a la plataforma de TikTok y en cualquier otro lugar Al final del día ustedes tienen la última palabra muchachos ¿qué opinan? ¿sabían de este tema? ¿creen que está bien que comenten una y otra vez a hacer mini mini a cualquier creador o a las muchachas incluso? ¿qué opinan? déjenmelo abajo en los comentarios, adiós